¡Hola gente linda! Bienvenidos a un nuevo episodio de MyIndustry. Hoy vamos a continuar en un sector que empezamos en un episodio anterior, así que te dejo acá arriba la etiqueta de ese episodio por si querés verlo primero. Y si no, quédate nomás que ya estamos arrancando. Vamos a ver ahí qué pasa. Bajoncito fuera. Avioncito fuera. Vienen bombarderos. No se viera a qué le apuntaron. No parece haber nada complicado. Me gustaría poner algo de energía por acá, como para obligar, o por acá atrás. Capas, ahí vienen en la escrita. Para fomentar que los avioncitos vayan para allá. Me parece una buena idea. Otra buena idea sería conseguir más cobre, ¿no? A ver, ¿esto se desagotó? No. Entonces vamos a hacer que entre en dos caminos distintos. Vamos a dejar de pelearlo con la gente esta. Esto viene así, tú aquí. Y esto antes estaba funcionando bien, ¿o no? Esto ahora sí tendría que desagotar, eventualmente. Ahí se va descargando, va descargando acá. Ya no se acumula más. Va descargando. Limpiamos las roquitas de la playa. Tengo más cobre por acá. Tengo más cobre. Vamos a seguir ampliando. Si él se insiste en faltar el cobre, nosotros insistiremos en rellenar. Porque somos así de fuerte. Tuki. Está bien así, muy bien. Trágate. Trágate. Ese ya está, así que empezamos acá. Tuki, 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 tuki. Y bajamos derecho, más o menos. Por lo pronto, construíme eso. Ahí te da la velocidad, no pasa nada. Y. Sí, te lo enchufo ahí nomás. Esto es cobre, eso es cobre. Llámense bien. Así que vamos a seguir construyendo. No, 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 no. Viene gente en el aire. Sin problema. Muy bien. Podría dejar un poquito de buffer. Tenemos descargadores y tenemos contenedores. Que me lo habían, no lo voy a usar, me lo habían dejado en un comentario, pero no lo voy a usar seguramente de la manera en que lo habían pensado. Fiel a mi estilo. Pero eso no significa que no lo vayan a usar. Vamos a hacer así. Descargador, descargador. Sí, creo que funcionaría igual eso. Vamos a ver. Sí, señor. Perfecto. Entonces. Por acá se van a ir acumulando. Un poquito de recursos. Así en la medida que usen. Vuelve a salir por acá. Y no hay que estar esperando que se regenere. Pero igual es probable que sea insuficiente. Así que vamos a poner un poquito más de cobre. Ya que aparentemente está de moda. ¿No? Ampliar el cobre. Así parece. Y si te pongo así y así. Creo que es más o menos de las mejores soluciones. Y si no, mala suerte. ¿Qué me faltaría? Solo este, ¿no? Todo ahí. Ah, no. Este me quedó encerrado. ¿Qué hice? Pará. Vamos a empezar. No sé qué hice. Vamos a empezar de este lado porque. En el otro pasaron cosas malas. Tuqui. Entonces. Si yo hago así. Está bien. Y así está bien. Listo. Y yo quiero, por ejemplo. Subir el caminito por ahí. Muy bien. Estos cuatro están. Nos faltaría, por ejemplo. Este así. Y estos así. Veré. 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 Entonces vamos a hacerlo entrarle por acá. Trácate. Truquiti. Veré. Y bueno. Ahora mientras. Ah. Vi mal. Vi mal. Pensé que acá se había cortado algo. No sé qué. No. Esto está. Ah. Me habían roto eso. Mirá que gente. Mirá que gente. Vamos a operar. Habiendo tanto tiempo entre oleadas. Mejor mirarlas bien. Todo excelente. Ya pasaron todo el ovillo. Estamos bárbaros. Entonces vamos a hacer dos cosas. Por un lado lo que les comentaba antes. De la energía por acá. Porque es como lo más en diagonal. Creo que es una buena idea. Vamos a ponerle. ¿Esto qué era? Generador térmico. Ah. Mirá que bonito. No sabía que ya lo tenía disponible. Pero no tenemos nada para generar térmicamente. ¿No? Creo que era. Pero es bueno saber que ya lo tenemos. Truquiti. Primero lo primero. Limpiamos la zona. Te voy a poner. Te voy a poner unas baterías acá. Unos generadores acá. Unos caminitos acá. Unos enrutadores acá. Y un nodito acá. Fantástico. ¿Y esto con qué se alimentan? Podrían preguntarse. Y harían bien en preguntárselo. Porque. Tenía que haberlo pensado antes. Pero tenemos carbón acá más. Truqui. 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 Y acá tenemos que empezar a ver dónde nos conviene. Acá hay tres. Acá hay tres. Estamos medio en la misma. Lo puedo hacer así. Si yo pongo este acá. Este es acá para arriba. Así que no es problema. Si yo pongo este acá. Quedan medio encerrados esos. Y acá no puedo poner igual. Porque si no este no tiene nada donde sacar. Así que vamos a poner acá. Y listo. Si no se entendió. Repitan. Vuelvan a ver. Vuelvan para atrás. Pónganlo en cámara lenta. Y fíjense si pueden descifrar de a poquito. Todo lo que quise decir. Se puede. Se puede. Confío en ustedes. Acá. Mejor vamos a hacer así. Y así. Y esto lo vamos a sacar para allá. Así no me interfiere con esto. En caso de que lo quiera. Agarrar más alante. Vamos a correrlo del medio. Que no veo. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Truqui. Muy bien. Yo aquí tengo que venir por acá abajo. Entonces. Esto podría llevarlo. Para el otro lado. Así. Y que venga por acá. De vuelta. Para. Interferir con esa parte. En caso de que queramos usarla. No. En algún otro momento. Verigú. Todo verí bonito. Verí barato. Verí funcionando. Y vamos a meterlo por acá. Y quedó. Ya sé que quedó mirando para cualquier lado. Pero no importa. Lo repasamos. Lo repasamos. Y dale, dale, dale. Metele el carbón y mi chico. Yay. Verigú. Tenemos. Dos, cuatro, cinco. Y. Bueno. Tiene que ser seis. Obviamente. ¿No? No necesito explicar por qué tiene que ser seis. La clave de la vida está en ese número. Ah, mirá. Mirá, mirá. Mirálos a ellos. Que nos rompen las cosas. ¿Sabes qué estoy pensando entonces? Yo podría poner otro de estos acá. Por si llegara a pasar y tardo en darme cuenta. Y que ingrese, por ejemplo, así. Le pongo un descargador. Entonces, si vuelve a pasar algo así. Se nos van a quedar sin munición estos. Pero los de acá van a tener un buffercito acá. Interesante. Y derecho podría poner otro acá. Ponele. El lío. Genial. Yo creo que ahí ya iban derecho a eso. Por lo pronto, entonces. Vamos a... ¿Qué otra cosa había dicho? No sé si la llegué a decir en realidad. Quiero el cultivador de esporas. Necesita agua y nada más. Hermoso. Vamos a cultivar entonces. Y... A cultivation. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto requería energía. Xicheniol. Requería agua. Xicheniol. Lo podría haber puesto más cerca del agua. Sí, señor. No lo puse. No lo puse. Entonces, vamos a ponerle así y así. Que debería ser una sobración importante. Tuki, 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 tuki. Y del otro lado. Le saldrán las esporas por ahí. Y... Sí, además le ponemos energía que no le pusimos. Entonces, ¿por dónde le realizaré la energización? Yo creo que por aquí. Está muy bien. Tuki. Y vamos por acá. Tuki. Y hacemos así. Verigú. ¿Cómo estamos de energía? Menos 120. ¡Qué bien! Pero ahora desbloqueamos. Que seguramente lo podríamos haber desbloqueado antes. Pero bueno. Ahora lo hicimos. Desbloqueamos las esporas que nos pedían para algunos de los sectores. Que no podíamos antes. Que no me acuerdo. Lo longre. Lo longre que tienen los sectores. Pero... Ahí estaban. Entonces. Vamos. Tuki. Tuki. Voy a entrar a las esporas por ahí. ¡Qué bonita la esporita! ¡Yay! Entonces. Tecnología. Tenemos algo más. Por conocer las esporas. No creo, ¿no? ¿Esto estaba de antes? No. Mirá. Es nuevo. Pistón pegajoso. Slime de espora. Se adhiere a bloques adyacentes. Bueno. Prensa de esporas. Excelente. Convierte esporas en petróleo. Ya lo podemos hacer. Centrifugador de carbón. Venga. Multiprensa. Agua y energía para procesar carbón más eficientemente. Genial. Todo esto igual es vanera. Así que no son novedades. A mí me había parecido ver algo más por acá. Pero se ve que no. Siempre me engaña este. Que como es grisecito. Me parece que no está investigado. Pero sí. Creo. Si no me engaña la visión. Solo tenemos estos que quieren. Quiere que esporas. ¿No? Así que en un ratito. Cuanto se nos vaya llenando el núcleo. Lo haremos. Esto. Le falta agua. De verdad. Mirá vos. Pensé que agua no. No iba a ser un problema. Igual no lo es. Son tan baratos los cositos. Y no sobra tanto el agua en este sector. Excelente. Vamos a revisar. A ver. Esto está mal. Pero se puede expandir por lo menos dos más. Fácilmente. ¿Cuánto generaban estos? 60. Bueno. Ahí ponele. ¿Esto ya corre constante? No. Bueno. Por las dudas. Vamos a ponerle uno de estos acá. Para que filtre. Se junte bien todo. Pero esto va. Ah. Perfecto. Mirá. Ahí nos rompieron de vuelta. La gente molesta. Pero ahora que tenemos energía así. Bien. Para tirar y compartir. Podemos poner. Un coso de regeneración. ¿Cómo era? Proyector de reparación. Un reparador más chiquitín. No. Vamos a lo grande. Este. Se podía potenciar con tejido de fase. No hace falta. Este se podía potenciar con silicio. Ah. Ojo. Igual. La verdad que está muy bien. Componer esto así. Uno acá. Ponele. Y uno acá. Ya estamos. Pero de recontra sobra. Y acá. Te voy. Poniendo. Ponele que así. Ah. Tengo los grandes encima. Que es el main. Bueno. Ya está. Ya está. Ahí. Y ahí. Buenísimo. A ver si con eso evitamos. Un poquito. No. Nos rompen igual. Bueno. No pasa nada. Lo que podría hacer es meter. Un par de estos. En realidad. Que toqué. No lo ocupe. Así. Poneme uno más ahí. De hecho te voy a poner. Otro nupete así. A algunos les voy a poner. Esto. Los que queden ahí a mano. Por gusto nomás. Totalmente innecesario. Y esto tendría que ampliarnos un poquito más ahí. En el alcance de todo. Ese se sigue muriendo. No pasa nada. Y yo creo que en la medida que esto se. Este bien. Estamos en condiciones de ir adelantando oleadas. Haría algo así. Ahora que lo pienso. Para el. Plomation. También. No me disgusta la idea. Vamos a ver que funcione ahora. Si te pongo esto así. Por ejemplo. Y te pongo otro por acá. También estaría muy bien. Verigo. Entonces si yo te saco plomo de acá. Genial. Funcionando todo. Acorde a los dos. Espera. Espera. Nada que reparar. Podría meter otra tanda de torretitas de estas por ahí. La verdad. Tuqui. Un por dos. Así. Le va metiendo un poquito más de onda a la gente. Muy bien. Algo que reconstruir. No. Salvo este de acá arriba. Que ya no lo voy a reconstruir. Porque me. Ah. Pero es una torrecita también. Jejeje. Telepower. Vamos. Muy bien. Es más. Vamos a meterle. Esto así. No puedo poner. Muros ahí. Me quedó el lugar. Genial. Bien. Ahí defendería. Ah, me mató a mí Estaba tan pendiente ahí De lo que había No pasa nada Por suerte somos inmortales Inmortadela ¿Y qué? ¿Por haberme muerto Me canceló la construcción? Eso no la sabía, qué molesto Qué raro Esta parte entonces creo que no es muy necesaria Por cómo se abre el barco al principio Pero vamos a dejarla ahí por la duda Acá nada Acá un par Puede llegar a servir ¿La energía cómo está? Bien Voy a poner un chiquitín por acá ¿Merece la pena? No, no ¿Cuánto gasta? 18 Vamos a ponerlo Vaya reparando ahí tonterías A ver Línea quieta Línea aquietándose Vamos Algo que reconstruir No Genial Entonces Le metemos Velocité Hasta que se aquieten las líneas Yo creo que sirvieron Bueno, está sirviendo esto Que repara las bombas Línea quieta Por uno Vamos Están llegando más lejos igual Los barquitos No me tengo que descuidar No me tengo que descuidar Peri peripu Por dos Nada que reconstruir Muy bien Línea aquietada Línea aquietada Por uno Vamos Me corrí a ver si la ligaba ahí De robote Tiene buena pinta esta Línea quieta Línea quieta Le damos Podría estar encargándome Como había dicho antes Che, pero están viniendo Le ha de caer más fácil Que puede caer más difícil Una tontería esto Decía Podría Bueno, por un lado Ahora que veo a las esporas Hacer las investigaciones Que faltaban Pimba, pimba Verigú Y esto Sided Spores line Only one side Se pega solamente A un lado Bueno Eso si me interesa Verlo un poco más A ver, a ver Había empezado a decir 14 cosas Y no terminé De decir ninguna Lo que quiero es Hacer La fábrica de barcos Por las dudas La vamos a dejar hecha Acá cerquita del núcleo Para que los barcos Se queden por acá Entonces Fábrica naval Reconstructor aditivo Y no tenemos nada más Por ahora Meta de velocidad Y acá queremos hacer El único que podemos hacer Muy bien Ah, metacristal Lo estoy haciendo Mirá vos Ok Entonces Hay que hacer un montón de cosas Por lo que veo A esto le podríamos agregar agua Para que vaya Con un poco más de onda Podemos sacar Los carbones de acá Pero va a haber Que usar varios Para El silicio Entonces vamos a empezar A hacer silicio de acá Podemos poner Por ejemplo Silicio Así No creo que esto De para más de uno Mientras se construye Eso Vamos poniendo Esto Genial Lo agarramos todo Buenísimo Vamos a ampliar La energía Ahora que lo pienso Podríamos empezar A usar los grandotes En vez de esos chiquitos Que no son tan eficientes Truqui Truqui Tengo que empezar A dibujarlo Este ya Con las Cintas azules Ahora que es común Que tengamos titanio Trácate Bien Esto va a venir En principio A la base Pero ahora Lo vamos a mandar Después vuelvo ahí A esta construcción A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora que tenemos Las cintas rápidas Esto está bien así Creo Ya veremos Si hay demás Tampoco me molesta Tanto No me acordaba Que había guardia Entonces Mejor Que estemos Haciendo Los barquitos Porque se puede Complicar Espero que La estadía Haya sido De su agrado Y haya Disfrutado De este episodio Y decíeme Lo que menos Y lo que más te gustó En los comentarios Suscribite